El año pasado se llevó a cabo la primera recogida de alimentos para el cotolengo desde la Fundación Albacete Balompié y fue todo un éxito. Hoy se ha presentado la segunda edición de esta actividad benéfica. Una recogida de alimentos que servirá para dar ayuda a la gran labor que realiza la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús a la hora de dar alimentos a los más necesitados. Nosotros somos pequeñitos, somos humildes y cada vez que una empresa, un grupo, una entidad como las vuestras estáis a nuestro lado, pues nos sacaban las palabras de agradecimiento. Agradecimiento porque es infinito la ayuda que nos aportáis. Es el pulmón, es el oxígeno día a día de nuestro trabajo. La entrega de alimentos se realizará mañana, día 1 de diciembre, delante de la puerta 6 del Estadio Carlos Belmonte en horario de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Esperemos que sea la segunda de muchísimas más y esperemos que sea tan fructífera como el año pasado. El año pasado creo que fue un éxito de participación de la gente de Albacete y que fue un soplo, un soplo para nosotros, no tan difícil como estamos pasando. Actualmente en la casa estamos rondando una media del mes pasado de 420 personas y este mes todavía no tengo los datos, no ha finalizado, pero me temo que estaremos rondando los 420 personas y falta el mes de diciembre, un mes de diciembre complicado para nosotros, pero con estos actos de generosidad, tanto el aceite de balompié como el actual, nos dan el motor y nos dan la alegría de seguir trabajando para y por ellos. Desde el club, Víctor Varela destacó la gran labor social que lleva a cabo día tras día la Fundación Albacete Balompié.